Arranca Santos contra América. Hoy contra América tiene en sus manos la posibilidad de poner el primer clavo en el ataúd del pelado, quien tiene cuatro partidos de plazo para hacer funcionar al equipo de Coapa. Lo único que te contiene son los resultados. No queda ningún tipo de excusa, solamente ganar. América, el equipo más reforzado del torneo, con ocho nuevos talentos y sin haber clasificado a la Copa Libertadores, tiene que dar buenos resultados. Pero eso sí, cuídate, Pelao, que tus días pueden estar contados. Santos América, partido imperdible. Es la liga con toda la pasión de TV Azteca. Otra vez Quiñones abierto, ya venía Arce, buscan con Bozo. La toca, la atención que va a ser gol de Quintero. Viene Quintero de toble. ¡Ojo con Bozo! ¡Oh, no! ¡Ah, no! Bueno, ¿de qué se va a disfrazar Matías Bozo? Apenas dos minutos de juego. Muy bien, Ochoa, pero lo de Bozo no tiene nombre. Así es, una falla increíble. No, no, la jugada, la repetición increíble. Pudo haber pegado con la zurda, ¿eh? Trata de pegar el tres dedos, tarda demasiado. Ese tiempito que tardó para pegar al arco, dio la oportunidad a Castillo de barrerse y estorbarlo. De muy buenas temporadas con Santos Laguna. Súper regular. Y otra vez que es la excepción. Y cómo se quita todo. Se agarra lo que es un ratero colombiano. Viene Quintero. ¡Qué goloso! ¡Ah, no! Es para irnos al otro estadio ya, Careca. Este lo clausuramos. ¡Fenomenal lo que intenta, eh! Todo perfecto. Lástima para el jugador colombiano que la pelota sale un poquito desviada. Aquí vamos a ver la repetición. La manera con que vio a Ochoa adelantado. Nada más bombea la pelota. Al área. Ahora ya son tres. Ojo, segundo palo. Bocellu la puede dejar para Depiño. Sigue. Bocellu muete el centro. Va Reina. Atención. ¡Cabañas! Arriba del travesaño. La segunda ocasión que América baja la pelota con la cabeza del área. En la segunda. Cero para Santos. Cero para América. ¡Penal! ¡Eso es un penal gigante! Impresionante el penal que comete Reina y todavía tiene el cinismo de ir a reclamar con los brazos extendidos. Le aplicó un candado por todo al cuello. ¿De qué me está hablando Reina? En la primera instancia se ve claro el pénalte, ¿no? Aquí ya vamos a ver la repetición. No, bueno, por favor. No hay que reclamar. Pénalte logra por abajo como intentó en algunas ocasiones y generó. Juan Pablo viene. Juan Pablo. Atención. Juan Pablo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo, Cristian! ¡Gol! 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 La metió de campana. Gol clarísimo de Juan Pablo Rodríguez. A los 44 minutos. Y los americanistas como fieras van encima de Arredondo y del juez de línea. Porque no corrióse al círculo. Exactamente. Yo no sé por qué quedó parado Carlos Moreno Vázquez. Quiso bajar a Quintero. Estaba lejos, ¿eh? Igual rematado de esa distancia al arco con la cabeza. Muy difícil que pueda notar. Trata de bajar. No va a ser. ¡Larma América! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué le pasó a De Piño! ¡Lo fracturó una hormiga! Yo creo que fue el Gasparín, ¿eh? El fantasmita que dio un barridón por atrás a decir. Viene contra golpe de gol. Observe usted a De Piño. Ley de la ventaja que da Arredondo. Y que, 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 que te llamabas, Marta. Golpe fenomenal que se mete. Inexplicable. No, bueno. No me mires. ¿Por qué me miro? ¿Cómo voy a explicar eso? ¿Usted algún día dijo que hizo una jugada como la de Darwin? ¿También le pasó una como la de De Piño? No, no, no. Sinceramente, no. Dios mío. ¿Qué le pasó a este muchacho, señor Israel Hernández? Verdaderamente hay que buscar ahí las hormigas, tacleadoras, a ver qué pasó. Pero todo mundo abrió los ojos de más amarilla para el Canu Santiago por una entrada fuerte sobre Cabañas. No, tendrían que molestar hasta De Piño por lo que le pasó. No, no, no se puede creer. Indignante. Y el pelado Díaz, digo, sobre todo, recordándolo como un jugador. Un monstruo de delantero, el pelado Díaz, ve esto y se quiere matar. Solo regresó a la banca en llano. Inexe otra vez, Arguello. Solo regresó a la banca en llano. Inexe otra vez, Arguello. Los once de Santos pasándola mal en este instante. Vamos a ver qué sucede. Bocellú, la muerte de América, pasa a Castillo. Centro de Bocellú, va a hacer el empate. ¡Atención, Ramón, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol de Salvador Cabañas, camiseta número 9! Llega y liquida de cabeza, ahí. La pelota entra de forma completa. Ahora sí corre Carlos Moreno y el América. Quizá la mejor insinuación la fue tocando 10, 12 veces. De lado a lado la mueven y el gol es clarísimo de Salvador Cabañas. Ya comentábamos, ¿no? No está jugando bien en América colectivamente, pero tiene individualidades. Y para mí era demasiado riesgo ceder tanto que es un exenuante. La gente sigue en shock bastante tranquila aquí en la comarca. Arguello pone el trazo. La baja izquierda, ojo con esta. Cabañas, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡El América! ¡Llega con todo, liquida, fulmina, aniquila! ¡Así es Salvador Cabañas, la baja izquierda! La gana en la dividida y la pone como maestro pegado al palo con una frialdad asombrosa. Y el América, que parecía muerto en la comarca de la mano de Suérez, el salvador de las águilas es Cabañas. Tiene pintada la portería, nada de frente. Tenía el balón y lo andaba mostrando. Y aquí Cabañas te mata como juegue. Y viene Uozo, a ver si empata. Viene Uozo, ¡el disparo! En el punto está el guardameta. Guillermo Ochoa rechazando. Tiro de esquina por la punta de la derecha. Estoy contigo, Israel. Vemos. La ha entregado. Se pierde la oportunidad de Santos. De igual manera mantienen el sacro de banda. Vea usted al pelado. La toca Lorito. La tiene Torres dentro del área. Sale de ella el taco para Lorito. Ojo que la piden varios al segundo. ¡Puebla y a Bochoa! Y la gana Guillermo. Se levanta y se estira. Mata las ilusiones Santistas. Y le está dando prácticamente tres puntos al América. A menos que en el último pelotazo careca venga la reacción de Santos. Se rega. Martínez, el rebote es para Juan Pablo. El centro que va volando allá arriba. La saca Ortiz. La tiene Ochoa. El pelado va a festejar. Lo sabe. Está cerca. El primer escollo complicadísimo. A su manera lo está librando. Intenta Lorito. Choca contra Pavel. No hay infracción. Sigue Lorito. La toca en corto. Aparece Quintero. Le pone en el alto. Arguello. Se va a acabar el juego. Observa su cronómetro redondo. Señoras y señores. El América. El América gana el partido. Le da la vuelta a Santos Laguna. Con dos del Salvador. Salvador Cabañas. Estoy contigo. Se necesita tiempo para armar las cosas. No se pueden armar de un día para otro. Estamos muy contentos.